En el marco del Día Mundial sin Tabaco, celebrado el 31 de mayo, el director general Luis Antonio Ramírez Pineda dio a conocer que el Issste es pionero en la construcción de una red de clínicas para dejar de fumar. Son 155 clínicas, 94 estatales y 61 regionales, ubicadas principalmente en las unidades de primer nivel de atención, en donde se brinda apoyo especializado a las personas que quieren dejar de fumar de manera voluntaria y son asesoradas por un grupo interdisciplinario integrado por profesionales en medicina, psicología, trabajo social, enfermería y nutrición. Algunas de las recomendaciones que brindan en estas clínicas son tomar la decisión de dejar de fumar, buscar ayuda profesional para lograrlo, adoptar un estilo de vida saludable, cuidar la salud mental y aprender técnicas de relajación para controlar el estrés. Gracias. Gracias.